¡Suscríbete al canal! El campeón mundial de los gallos, luce pantalón blanco con franjas negras, cinturón rojo, zapatillas blancas, medias blancas. El retador, Lupe Pintor, luciendo calzón amarillo, zapatillas negras, medias blancas. Sí, amables amigos, nos encontramos en una noche de gala boxística en la capital del Juego del Mundo, en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Escenario de esta defensa titular que hace el gran golpeador, el gran ponchador, Carlos Zárate, contra su compañero de gimnasio, Lupe Pintor, a quien le brinda esta noche la oportunidad a su corona mundial de los pesos gallos. Su servidor, Jaime Jarrín, en ringside, en Las Vegas, Nevada, llevándoles las incidencias, los pormenores, el desarrollo, golpe por golpe, de esta pelea de campeonato mundial. Carlos Zárate, uno de los más fuertes pegadores en la historia del pugilismo rentado. Un récord extraordinario presenta a Carlos Zárate, 50 victorias y solo una derrota. Esa derrota fue precisamente hace pocos meses en San Juan, Puerto Rico, cuando Wilfredo Gómez le arrebató la etiqueta de Invencible a Carlos Zárate, propinándole la primera derrota en su carrera. 50 victorias, una derrota, y de esas 50 victorias, Zárate tiene 49 por nocao. Solamente uno de sus adversarios ha logrado mantenerse en pie. Fue Vic Ramírez, en México, el 5 de febrero de 1974, a quien le derrotó Zárate por decisión en 10 episodios. Va a concluir ya este primer episodio. Pelea Pactara, 15 rounds. Carlos Zárate defendiendo su corona ante Guadalupe, Lupe Pintor. No ha habido mayor acción en este primer round, estudiándose tanto Zárate como Pintor. Como ustedes pueden ver, Zárate le lleva unas 3 pulgadas de estatura a Lupe Pintor. Pelea que se protagoniza en Las Vegas, Nevada. Golpe largo con la derecha de Lupe Pintor, los dos se castigan con fuertes jabs. Esa es una de las armas fuertes que tiene Carlos Zárate, un jabs sumamente poderoso. 20 segundos para que concluya este primer round, un round de estudio, de táctica más bien, de parte y parte. 15 segundos para que concluya este episodio. Lupe Pintor, con pantalón amarillo, el más pequeño de estatura, más moreno de piel, y más flaco, más alto, Carlos Zárate. Concluya el primer round. Gracias. Gracias. Ha sonado la campana y se inicia el segundo asalto, round número 2. Pelea de campeonato mundial en la categoría de los gallos. El límite máximo de peso en la categoría de los gallos es 118 libras. Zárate registró 117 y tres cuartos libras. Y prácticamente es asombroso ver cómo Zárate, tomándose en cuenta su estatura, cinco pies, nueve pulgadas, puede mantenerse debajo de las 118 libras. Es un misterio para todos. Pintor registró 117 libras. No tiene problemas para mantenerse en el casillero de los gallos, Lupe Pintor. El retador tiene 31 victorias y cuatro derrotas. Nunca ha sido noqueado. Las derrotas que tiene han sido por decisión. Segundo round. En el extremo izquierdo de la pantalla vemos al campeón mundial, Carlos Zárate. En la derecha de la pantalla, Lupe Pintor. Asestando un buen gancho cortito al hígado del campeón. No ha habido mayor acción en lo que va de la pelea. Están en el centro del ring. Se tienen, parece, mucho respeto mutuamente. Zárate, considerado como uno de los más fuertes golpeadores en la historia del pugilismo. Fuerte gancho de izquierda de Lupe Pintor, ganándole en el golpe al campeón Zárate. Zárate, un ídolo en Los Ángeles. Sus mejores peleas las ha sostenido en el fórum de Inglewood. Un minuto ya para que concluya este segundo round. Pelea de campeonato mundial. Entrando Lupe Pintor muy bien y conectando bien con el gancho de izquierda. Pero ahí está el campeón, también con el gancho de izquierda a la cabeza, cimbrando a Lupe Pintor. 45 segundos para que concluya este round. El número 2. Hoy por hoy Zárate tiene el mejor porcentaje de knockouts en la historia del pugilismo. En 50 peleas, 49 knockouts. 25 segundos para que concluya este round. De espaldas a la cámara, Lupe Pintor. Moviéndose lateralmente el campeón Carlos Zárate. Como campeón espera que el retador venga hacia él. O tal vez está administrándose un poco, sabe. Lo que es irse más de 10 rounds. Va a concluir el round, amigos. El número 2 entre Carlos Zárate y Guadalupe Pintor. Suena la campana. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Gracias. Norte. Suena la campana y se inicia el tercer round. Carlos Zárate, el campeón mundial, y Lupe Pintor, el retador. En terreno corto, saca la mejor parte Pintor, metiendo muy bien sus pistones en forma de apercada a la mandíbula del campeón. Esperamos un poco más de acción a partir de este momento. Hemos tenido prácticamente dos rounds de estudio para ver la táctica que deben ir a aplicar en la pelea. Carlos Zárate se coronó campeón mundial el día 8 de mayo de 1976, noqueando en el noveno round al entonces campeón Rodolfo Martínez. Esa pelea tuvo como escenario el fórum de Ingram. Estamos en Las Vegas, Nevada. Tercer round. Fuerte derechazo conecta ahora, Carlos Zárate. El mejor golpe que hasta el momento logra impactar el campeón mundial gallo. En el centro del río, otro derechazo largo esta vez. Está grafeando tal vez un poquito el golpe. Así mira bien el castigo Lupe Pintor, se sale hacia atrás, dando los pasitos cortos, evitando un derechazo fuerte del monarca. Pintor con mucha inteligencia, castigando a los bajos del campeón, coloca un buen gancho de izquierda al hígado. Otra izquierda más cuando se salía Lupe Zárate. Minuto y medio tenemos de combate. Picando fuerte con la izquierda en forma de jab, el campeón Zárate. Va hacia adelante Lupe, se descubre un poquito, eso es peligroso, ante el poderío del golpe del campeón Zárate. Buena combinación de Zárate, fuerte izquierdazo de Zárate. Otro izquierdazo más que bloquea parcialmente el retador, se encrespa el retador y responde también con lo suyo. Vamos a ver cómo se recupera Zárate porque en la pelea inmediata anterior a esta, sufrió su primera derrota en su carrera y su primer knockout también. Fue en San Juan, Puerto Rico, el día 28 de octubre del año pasado, cuando sucumbió ante los golpes del sensacional Wilfredo Gómez. Fue noqueado en el quinto round. 30 segundos para que concluya este tercer asalto. Carlos Arte.